¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? Aquí Weniroko y te doy la bienvenida a mi canal. Y como habíamos dicho, vamos a continuar con el subepisodio de la playa con Joe. Así que vamos a elegir aquí al grupo. Vamos a cambiar a Tai por Izzy y a Matt por Mimi. Ahí estamos. ¡Vamos allá! Ahora sí, en español, como corresponde. ¡Eh, Joe! ¿Qué te gustaría que les regalases? ¿Por qué lo preguntas de repente? Ya sabes, porque la marcha de peces siempre nos has ayudado. ¿Marcha? ¿Quieres decir esos peces? Sí, correcto. Quiero hacer un regalo para darles las gracias. ¿Y por eso quieres mi consejo? Sí, quería contar con tu opinión e ir a buscar tig y almejas. ¿Por aquí hay tig y almejas? Se capturan en el mar, ¿no? Por supuesto, en la playa, Joe. ¡Vamos al mar! ¿Eh? ¿Ahora mismo? ¡Eh, Joe! ¡Venga, movámonos! ¡Ah, Tai! ¡Ah, sí, más! Tenemos que ir a la playa, tenemos que ir al mar ahora. ¿Eh? No tenemos tiempo para darnos un chapuzón en el mar. No, no es eso. Esto va, digo, mamón. ¿Quieres hacer un regalo? Realmente no lo entiendo. ¡Vamos! ¡Horra! ¡Gracias, Joe! Pero... Pues, muy bien. Vamos con un pequeño capítulo alternativo. Un subepisodio. Me gusta la animación de moverse todo en el juego. La verdad es que está bastante trabajado. ¡Ey! Necesito entrenar un poco, así que ven aquí. Además, bueno, podemos ver ataques diferentes, ¿no? No me món. No me món. Y nadie más. ¡Relampa, Guasón! Eh, tengo que cambiar eso de la estrategia. Claro, al ser... Ser que no los tenía antes. Bien. Vamos a estrategia. Dije estrategia. Manual. Perfecto. Estrategia de palmón. Manual. De maravilla. Ahora sí. Oh, no tengo marcha de peces aquí. Miren, habilidad sellada. Pues, muy bien. Vamos a hacer un ataque normal. Vamos ahí, Guamamón. ¡Toma! Nume todo. Muy bien. ¿Qué tiene? Hiedra venenosa. ¿Viste? Yo que planta. Vamos por un clásico. ¡Hiedra venenosa! Bien. Ataca, Guamamón. ¡Toma! ¡Numelodo! ¡Rampago azul! Doble golpe. ¡Trueno azul! O como sea que... No recuerdo en serio el ataque en serio. No me bastó con eso. Pues toma. ¡Ataca, Guamamón! ¡Victoria! ¡Qué bonito que se ve! Bien. Subimos a nivel 3. Y sí, ya sé. Luego tendré que entrenar a... A Patamón y demás. Pero bueno. Es Patamón. Siempre fue el más débil. Hasta que... Hasta que evoluciona y demás. Ahí se pone todo cheto. Pero... O sea, con su burbuja de aire mucho no podía hacer. Así que también iría dentro de todo. Dentro de lo que la historia o no. Muy bien. Vamos a probar otra habilidad. Tramo raíz. Está interesante. Job eléctrico. Upa, que pega en área. Como el surfe en Pokémon. En Pokémon. A ver. Doble golpe. Está va tan bien. Oh, ya tenemos... Ah, no tendría puntos. Debe ser por eso, eh. Una burbuja. ¿Qué hace? Sube a nivel de defensa. Ya lo probaremos luego. A ver. Uh. Forth Drive. Bueno, pega en área. No pega demasiado. Pero... Para hacer en área no está mal. Y vamos con un choque planta. A ver. Vamos a pegarle al Nomemón. Hasta luego. Eso sí que pega. Buena, Palmón. Huele. Bien. Y esto es un nivel de defensa. Vamos con el ataque normal. Toma. Uy, le quedó un pedacito, un pedacito de nada. Marcha de peces. También pega en área marcha de peces. Marcha de peces. Pues sí. Pero es como que tiene un objetivo principal, ¿no? Como uno primario y uno secundario. Golpe normal. Pumba. A ver. Tentomón. Vamos. Doble golpe. No le dio crítico. Eléctrico. Ey, pobre Gomamón. Uy, encima es cierto que eso pega en área. Me lo había olvidado. Y este solo pega en área. No tiene habilidades contra uno solo. Así que, toma. Podría irme a curar rápidamente a lo que lo pienso. Vamos a ver qué tan lejos estamos de subir de nivel. Ah, bueno. Ya subimos de nivel. Pues perfecto. De maravilla. El grupo aumentó la habilidad. Muy bien. El grupo aumentó la habilidad. Bien, patamón. Patamón es de mis favoritos, pero aún así era súper débil cuando empezaba. No puedo ir por ahí. Ah, qué pena. Vamos a lo mismo lugar que habíamos visto antes, entonces, ¿no? Uy, que no me alcanza si voy corriendo. Mushroommon. Adiós, Mushroommon. Qué bonito poder grabar el juego. Ya lo había jugado previamente un poco el juego. Había llegado hasta el capítulo de... Ay, ¿cómo se llama? ¿Un Koka Torimon? ¿Puede ser que se llame? ¿Es necesario darle a guardar o no hace falta guardarlo? Porque acaba de empezar o me voy a guardar ahora. Quiero terminar el subepisodio. Claro, los capítulos de Digimon posiblemente se me hagan más cortitos. Uy. Se me hagan bastante cortos, excepto ando por las peleas donde me pongo a probar los ataques. Pero bueno, quiero ver las animaciones, o sea, me gusta mucho. Vamos a hacerlo más rápido. Marcha de pez. Hay uno solo y le tiro una marcha de peces. Seré bestia. Bien. Sí, un solo enemigo. Vamos a pegarle bien. Toma, relámpago azul. Un solo enemigo. Pues perfecto. A darle con todo, Palmon. Hasta luego. Me encanta la cara de felicidad que ponen cuando ganan. En serio. Súper adorable. Bien, vamos a llevarnos esto. Chequea. Podrían haberle puesto comprobar, por ejemplo. Sí querían una palabra un poco más parecida. Un poco similar, pero en español. No, Musulman. No, 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 no. Yo no estoy, yo no estoy. Hasta luego, Musulman. Maestro de elevación. Hasta que me choco con algo, claro. No, no, Memon. A mí no, a mí no. No, 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 no. Cápsula cura P. Obtenido. Vamos para allá. Tan lejos queda. ¿Cuánto me falta? Ay. Debe pegar media vuelta y pasármelo por arriba, pero bueno. Vamos a permitirle que dé algún golpecito. Pero vamos a meterle ahí. Vamos. Ataca, atento, Mon. No me diste. Toma. Daré duro para Mon. Ay, falló. Bueno. Vamos con Mon. Pumba. Vamos a usar alguna habilidad, pero que sea bastante económica. Doble golpe. No se si pega suficiente esto, eh. Sí, que pega. Palomón está rotisima. Lo que no haga Patamón lo va a hacer Palmón. Pobre Patamón, se liga todo el bullying. Voy a ponerle guardar por si acaso. Pero no lo voy a guardar. A ver, funciona así. La verdad es que no sé con qué botón darle para comprobar eso, pero bueno. Por fin llegamos. Espero que no se vean más Digimon. De momento se ve que algo tranquilo. Venga, recoger Digi Almejas. Matt te reto a ver quién recoge más Digi Almejas. Suena interesante. Adelante. ¿Cuál es la cantidad que debemos reunir? Pues, cerca de 5 millones. Sí, sí, sí. ¿5 millones? Es broma. ¿Qué cara se te he puesto, Joe? Como a todos nos están ayudando, tú debes reunir 5 Digi Almejas. Pues bien, vamos a ver qué nos dicen por aquí. Hola Mimi. Ya que nadie nos mira, ¿podrías ayudarnos a buscar? No, si hago otra cosa me ensuciaré. Tú no cenarás hoy, te agradecería tu ayuda. ¿Qué me darías por ayudar? Por el camino he ido recogiendo frutas que podría darte. Frutas, me encantan las frutas. Ayúdanos y te hará las más ricas. Vale. ¿Y palmón? No me dice nada. Vamos a ver dónde están los demás. Ah, pero es tanto. ¿En serio? La brisa del mar no es buena para mi ordenador. Si quieres te lo guardo yo. Me preocuparía que se rompiera sin querer. Yo me encargo. Pues bien, ¿qué dices, Matt? Voy a ganar. Definitivamente seré el ganador. Era de esperar, está tan concentrado. Bueno, vamos a agarrar alguna dije almeja. Porque si no, vamos a estar acá haciendo el pago. Fenomenal. Quedan cuatro. Pues vamos, Joe. De hecho, abre la boca cuando corre. No me había percatado. Qué buen detalle. Solo faltan tres. Hola, Sora. Es la primera vez que oigo dije almejas. Yo también supongo que serán como las almejas normales. ¿Qué forma tienen las dije almejas? Uy, 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 uy. Vamos a hacer un poquito de trampa aquí. Preguntemos a un experto. Preguntemosle a Gomamón. Joe, parece que no lo sabes tan bien. Es mejor preguntar a un experto que decir cualquier cosa. ¿Es otra manera de pensar? Pues mira. Me desafé. No quería arruinar los rangos de amistad que ya saben que luego sirven para el combate. Encontraste una dije almeja. Quedan dos. Empiezo ya a comprender cómo debo buscar. Sí, claro. Y nomás por... Está. Solo una. Haz todo lo posible, Joe. Bien. Joe, ¿por qué el agua del mar es salada? Procede de las rocas. La sal disuelta se creó cuando el mar fue creado. Pero el agua de los ríos y la lluvia por aquí no fluyen. Sobre eso te dejaré mi libro para que aprendas eso. Gracias, me gustaría aprender cómo sucede. Eh, tiene algunos detalles de ciencia, por así decirlo. Hola, Joe. ¿Cómo le irá a Matt? No, olvídalo. Si pido ayuda a alguien o pregunto, será un cobarde. Pues bien, vamos a levantar la última dije almeja que estaba por el centro. Aquí está. ¿Encontraste una dije almeja? Fuf. Supongo que estas eran las últimas en esta playa. Sí, Joe. Gracias por tu arduo trabajo. Realmente encontramos muchas. Sí, marcha de peces se alegrarán mucho. Esos serán Matt y Taichi. Veamos qué ocurre. Las que yo he encontrado son las más grandes. Eso no es lo importante, sino la cantidad encontrada. Grandes. Cantidad. Paren ya, no se exalten más. Bien, Joe. Te vas a decidirlo tú, entonces. No tenemos otra opción. El que encuentran las más grandes es el ganador. Joe, el ganador es el que reúne más, ¿verdad? Vamos a ser justo, gente. Aunque en realidad ganó Matt. Pero no vamos a levantar brío aquí a hacer más líos. Aunque también en cierto modo creo que a Joe le beneficia más tener lazos con Matt. Por más adelante en la historia. Porque con Taichi creo que no tiene tanta escena. Vamos a dejarlo en empate. Es imposible. Vale. Nos parecen un poco decepcionados. Por favor, esperen. Se acerca algo. Uh-oh. ¿Y quién se acerca? Pero si son enemigos normal, lucho. Dijiste que no iba a haber Digimon. Será por el olor de las higialmejas. Almejas, chicos. A luchar. Pues muy bien. Betamón 1, Betamón 2 y Betamón 3. Muy bien. Ouch. Oye. ¿Quieres pelear? Pues peleamos en serio. Relámpago azul. Toma, mira. Con eso creo que el palmón ya lo baja. Un enemigo, un enemigo, un enemigo. Pues bueno. Vamos a eliminar a uno. Hasta luego. Uy, no. No le pegó tanto esta vez. Pero no importa. No importa. Gomamón va a acabar con ellos. Vamos, Gomamón. Marcha de peces. Toma. Hasta luego uno. Dañado el otro. Uy, eso está bastante tocado. Con alguna buena técnica. Podría llegar a hacerle bastante daño. Ya que palmón tiene bastante daño. Me la voy a jugar a por esto. A ver. Hasta luego. No. No lo logré derribar. Qué pena. Bueno. No importa. Surf Ride. No quiero desperdiciar tanto. Toma. Hasta luego. Palmón. Como siempre. Encárgate tú de hacer estas cosas. Vamos a usar. Hiedra venenosa. En honor a la serie. Ay, qué buen dibujito. Era simple en muchas cosas. Pero estaba lindo. Pudimos pelear fenomenal. Las hijermejas están aquí. Gracias, Joe. La marcha de peces se alegrarán mucho. Cuando veo a ambos felices fue una estupidez nuestra pelea. Estaba equivocado. Lo siento. Yo también. Lo lamento. Joe dijo que era un empate para que no se pelearan, ¿verdad? Que podría decirse que sí. Asombroso, Joe. Joe. ¿Qué es eso, Tikei? Lo encontré buscando. Dijenmejas. Ahora es para ti. Reduce el estado veneno. Nada mal. Ah, muchas gracias. Como agradecimiento por parar la pelea. Eres un ángelito, Tikei. Pues bueno. Ahora, como pueden ver. Solamente nos queda. Lobo Garurumón. Que lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Espero que hayan disfrutado mucho del capítulo de hoy. Si les ha gustado. Denle a like. Compártanlo con sus amigos. Para que cada día seamos más. Y hasta aquí lo dejamos. Nos vemos en el siguiente video, gente. Ya para el capítulo 4. Un saludo para todos. Espero que estén de lo mejor. Hasta la próxima. Bye. Ja, ja.